Bonita comunidad, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Diana La Torre, bendita tus manos. Asimismo, con ese nombre, me encuentras en mi Instagram personal. Si quieres seguirme en TikTok para sanar el alma, los invito para que me sigan en mi TikTok que se llama Diana La Torre 72. Nos vamos ya mismo para mi cocina a prepararnos un acondicionador que va a acelerar exageradamente el crecimiento de nuestro cabello. A nosotras las mujeres nos fascina tener el cabello largo y que si nos los cortamos mañana nos amanezca largo. A las niñas nos encanta que nuestras niñas tengan sus cabellos largos. Y también tengo aquí hombres seguidores divinos bonitos que quieren que su cabello les crezca o que quieren que el cabello de sus espositas les crezca. Así que nada, suscríbanse a este mi canal, activen la campanita de notificaciones y así YouTube no les avise que yo publico videos, yo publico dos, tres videos en la semana. Según como tenga el tiempito, amores bonitos. Así que ya mismo nos vamos a preparar este acondicionador. Este acondicionador lleva una raíz que acelera el torrente sanguíneo de nuestra piel cabelluda y es por eso que el crecimiento es brutal. Aparte de eso, es una planta o es una especie o es un polvo que es antiséptico y antiinflamatorio, así que nos va a limpiar y nos va a nutrir porque también nutre los folículos pilosos nuestra piel cabelluda. Así que caminen para la cocina, nos preparamos este acondicionador y les muestro su aplicación. Vamos a utilizar la cúrcuma, la puedes utilizar en polvo o en raíz. Yo conseguí la raíz, es muy fácil de conseguir, es económica, se parece al jengibre pero es más blandita y de otras tonalidades. Voy a colocar en una taza de agua con un chorrito de vinagre blanco mi cúrcuma para que me quede muy limpia. Ahora, aparte voy a poner a hervir una taza de agua a punto de ebullición. Cuando mi agua hierva, si voy a utilizar polvo de cúrcuma, pondré tres cucharadas soperas grandes, apago el fuego y dejo por dos horas totalmente tapada la ollita. Pero como yo voy a estar utilizando mi raíz de cúrcuma, la voy a pelar con un cuchillito igual como si pelara el jengibre y voy a partir mi cúrcuma en trocitos delgaditos pequeñitos para colocarlos en mi agua. Quiero que se den cuenta de mis manos que la raíz de cúrcuma también pinta igual que el polvo de cúrcuma. Estos trocitos pequeñitos los voy a poner en mi agua hirviente, apago el fuego y tapo y reservo por dos horas. Si tú quieres preparar bastante cantidad de este acondicionador, te sugiero que te busques un frasco ámbar, café o esos frascos donde vienen el aceite de oliva, esos frascos verdes, para que la luz no nos vaya a dañar nuestra preparación. La verdad yo solo voy a preparar el poquito que me voy a aplicar hoy, pero si vas a hacerlo en bastante cantidad, vas a llenar a más de la mitad tu frasco ámbar de acondicionador sin sales, sin sulfatantes y sin parabenos. Estos acondicionadores los compras en tiendas naturistas. Como yo voy a preparar solo una porción, coloqué dos cucharadas soperas de acondicionador. A la porción le vas a aplicar una cucharada sopera grande de aceite de ricino. Si vas a preparar tu frasco de acondicionador, le vas a colocar tres cucharadas soperas de aceite de ricino. A la porción una pizca de bicarbonato de sodio y al frasco tres pizcas de bicarbonato de sodio. Revolvemos muy bien. A la porción le vas a aplicar dos cucharadas soperas de difusión de cúrcuma y a tu frasco ocho cucharadas soperas de difusión de cúrcuma. Revuelves muy bien y a la nevera por dos horas y ya de ahí en adelante lo puedes usar. ¿Vieron lo fácil que es de preparar esta receta? Así que nos la vamos a aplicar ya mismo. Estas recetas deben ser aplicadas en cabellos limpios, en piel cabelluda limpia, en cueros cabelludos limpios. Porque si tú tienes ahí la mazamorra de perfumes, de cremas de peinar, de acondicionadores, de siliconas, de grasa, de tierra, pues lógicamente la piel no se lo va a absorber. Así que yo me preparé el poquito apenas para toda mi cabecita y es muy fácil, como siempre nos preparamos todas las, nos aplicamos, perdón, todas las recetas. Comenzamos así, en orden, en orden y nos vamos a cerciorar de que de aquí arriba de la frentecita, frente de reina tengo yo. Miren, frente, esto es tener una frente de reina, ¿sí ven que se me forma la corona? Desde la frente de reina hasta la coronilla y luego bajas hasta la nuca y así todo, 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 hasta que tu piel cabelluda esté totalmente impregnada de este poderoso acondicionador. ¿Qué cuánto tiempo voy a dejar esto en mi cabecita? Lo voy a dejar por dos horas, dos horas. No te va a pasar nada, no te va a producir caspa porque como estás usando un acondicionador natural que vas a ir a comprar en tiendas naturistas, no en supermercados, entonces va a estar libre de parabenos, sulfatantes, de sales, de todo. ¿Listo? Dos horitas, después de las dos horitas, tú te vas a ir a retirar tu acondicionador y te vas a hacer tu shampoo normal y común y corriente. Te vas a aplicar tu shampoocito, luego ahí sí te vas a aplicar el acondicionador o tratamiento o mascarilla que tú utilizas en todas tus hebras capilares. Bastante agua y listo. Te quedó lindo tu cabello y así lo vas a hacer siempre que laves tu cabecita. Por eso es que yo te aconsejo que prepares el frasco grande negro ámbar o café ámbar o el frasco de aceite de oliva para que no le entre la luz y no se te dañe tu receta. Recuerda que esas recetas no tienen ningún preservante ni ningún aditivo. Entonces, dos horitas lo dejas y te lavas muy bien tu cabellito. De esta manera vas a ver que si yo por lo menos me lavo una o dos veces el cabello, entonces esto se hace una o dos veces. Las veces que tú lo hagas. Esto siempre va a mantener en la nevera. El frío de la nevera nos ayuda muchísimo para que también nuestra piel cabelluda sea regenerada, sea restaurada y sea tonificada. Porque recuerden que esto es piel, pero aquí continúa nuestra piel, solo que se llama piel cabelluda. Me lo dejo dos horitas y me juago. Si ustedes son disciplinados con estas recetas van a ver resultados muy rápido. Así que nada, amores lindos, los espero la otra semana con otra bonita receta. No olviden compartir este video. Yo no soy egoísta para dar mis secretos. Yo no soy ni envidiosa ni egoísta para con mi comunidad. Así que eso mismo espero de mi comunidad, que les compartan estos videos a varias personas a través de sus redes sociales, a través de su WhatsApp, para que vean la receta y también vengan a unirse a esta linda comunidad. Amores, bendiciones grandes, grandes bendiciones para todos ustedes que Dios ahuyente lo malo y venga todo lo lindo y lo bonito para todos, para todos.